Hace dos semanas y a sus 18 años, la modelo adulta Kett, se convirtió en la segunda mujer negra en cerrar el prestigioso desfile de alta costura de Chanel. La nueva musa fue elegida personalmente por Karl Lagerfeld para lucir el traje de novia con el que termina tradicionalmente el desfile, un puesto que en el pasado han ocupado otras como Cara Delevingne, Lindsay, Vickson o Lily Cole. Esta no era ni mucho menos la primera vez para la modelo nacida en Sudán del Sur, que ya ha desfilado para Dior, Givenchy, Estella McCartney, Valentino y los más grandes. Además, recientemente ha protagonizado su primera portada para Vogue Italia y acaba de anunciar que también será la imagen de la esperadísima campaña de Chanel de este otoño. Pero su camino al Olimpo Fashion no ha sido el más sencillo. Suscríbete a nuestro boletín Akech nació en un campo de refugiados cerca de la frontera entre Kenia y Uganda y se trasladó con su madre a Australia a los 6 años. A los 16 firmó su primer contrato con una agencia de modelos y el resto sí que es historia. No hay palabras para describir lo que este momento significa para mí. La belleza de tener un sueño es verlo hacerse realidad. No puedo creer que acabe de hacer historia al convertirme en la segunda novia de alta costura de Chanel. Este es uno de los logros de los que me siento más orgullosa, escribió junto a esta imagen en su cuenta de Instagram. Esta semana, al comunicar en sus redes sociales el lanzamiento de la nueva campaña de Chanel, la modelo ha vuelto a expresar su agradecimiento a la firma francesa acompañados de mensajes inspiracionales para los que como ella, sueñan con llegar muy alto en la industria de la moda. Saber que puedo inspirar a alguien es la mejor sensación que un ser humano puede tener. A las niñas y niños que me admiran, quiero que sepís que no importa quién seas, de dónde vengas o lo que tengas, mientras tengas un sueño se puede conseguir siempre que trabajes duro, lo des todo, te mantengas dedicado y decidido y, sobre todo, nunca te rindas porque vas a hacer ese sueño realidad, escribe. Y solo tiene 18 años. ¡Suscríbete al canal!